Números en notación científicos, bueno, los científicos se dieron cuenta de que para contar ovejas no se faltan números muy grandes, pero cuando se pusieron al estudio al universo vieron que la sustancia era muy grande. Además, también se desarrolló a la vez la física de los átomos, si los átomos son muy pequeños, empezaron a usar números muy grandes, hasta el mundo se harto y dijo, si yo no escribo más cero, ¿vale? Entonces, harto de escribir cero. Vamos a buscar una manera de escribir los números, de modo que ocupa el menos sitio y tenemos que escribir menos. Y digo, reglas, una regla, solo una regla. Tiene que haber una cinta, distinta de cero, solo una regla. A la izquierda de la cosa. Es informático, si no lo entiendes. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Pues te lo vamos a escribir así. C, coma, dos, o lo que tenemos aquí por la izquierda de la coma, y luego lo vamos a multiplicar por diez elevados al número de veces que hemos corrido la coma. ¿Cuántas veces hemos corrido la coma? Una, dos, tres, cuatro, punto, seis, siete, ocho, nueve, diez, óptimo. Son mucho más fáciles de escribir. Así o no, tardan menos. Y además, para comparar números, solo tienes que mirar el exponente. Este número es cien veces mayor que esto. ¿Por qué? Cien veces mayor. Porque el exponente tiene dos números más. Cada número de aquí significa un cero más. Este tiene dos ceros más que este. Es que este es cien veces mayor. ¿Vale? Fácil, son números fáciles de comparar. ¿Y qué es lo físico? ¿Y yo? No vamos a hacer lo mismo que esto está este, porque es mío. Entonces, este número recibe como siete coma uno por diez elevado a. ¿Cuántas veces corrió la coma? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Menos nueve. ¿Por qué menos nueve? ¿Por qué menos? Pues realmente lo que estoy haciendo es dividir. Siete coma uno, dividido entre un número seguido de nueve cero. Y un número seguido de nueve cero es diez elevado a uno. Entonces, si el número es muy grande, el exponente positivo es muy pequeño, el exponente es negativo. ¿Vale? Esto importa menos. Lo que importa es el exponente. Para saber si el número es grande o pequeño. ¿Qué se pueden hacer con los números de mutación científica? Yo puedo hacer cinco por diez elevado a siete o tres por diez elevado a cuatro. ¿Cómo se multiplican? Pues se multiplican las mantizas que le llamamos la informativa a esto. ¿Cuándo le llamamos mantizas? Cinco por tres, cinco. ¿Y qué se hace con los exponentes con los dos multiplicantes? ¿Qué se hace con los exponentes con los dos multiplicantes? ¿Por qué es importante que lo digan? Tú creerás que es una tontería. Cuando tú lo dices, lo que tú dices, lo escuchas y te vuelves a actuar en el cerebro. Te parece que es una tontería, pero no lo es. ¿Pero qué pasa? Este número no está en notación científica. ¿Qué es lo que pasa? No va a venir más. ¿Este número? No está en notación científica, ¿qué? ¿Qué hago para pasar la notación científica? ¿No? No. A ver. Si este número, que es más pequeño que este, le tengo que sumar a esta. A ver, si córrela como para la izquierda, si córrela como para la derecha, debe ser 1. ¿Vale? Este número es el más correcto. Porque lo que es realmente esto, puesto 1,5 por 10, por 10 elevado a 11, y lo que es sumar es 4,5 por 10 elevado a 11, y lo que es sumar es 4,5 por 10 elevado a 11, ¿vale? Pero esto tiene que ser automático, es que no tenéis que pensar más de estas cosas. Para que el ejercicio sea automático. Se pueden dividir. 2 por 10 elevado a 5, dividido, 5 por 10 elevado a 11. A la paridad a 11. Yo divido los números, 2 entre 5, 0,4. Cuando se divide en dos exponentes, ¿qué se hace? No sé cuándo es exponente cuando se lleven los números. El resto. Entonces sería 0,4 por 10 elevado a 11. Pero este número tampoco está en la posición científica. ¿Vale? Pues aquí, si corre este número para la derecha, la forma para la derecha, perdón, porque queda ahí. 4 por, y multiplicando el número para la derecha. 4 es 10 elevado a 12. Voy a escribir este número en todas las formas que tengan 10 elevado a 11. Pero esto sería lo mismo, que es 0,0045 por 10 elevado a 11. ¿Vale? He multiplicado este por 10, tengo que dividirlo por 10. Para que quede el mismo número. No tengo que dividirlo. O 0,0045 por 10 elevado a 12. O 0,045 por 10 elevado a 12. O 0,045 por 10 elevado a 11. O 4,5 por 10 elevado a 12. Extra norte. igualmente esto sería lo mismo que 5400 por 10 elevado a 1 lo mismo que 540 elevado a 2 lo mismo que 54 por 10 elevado a 3 lo mismo que 5,4 por 10 elevado a 4 que sería hasta el principio ¿vale? ¿cuántas veces por el acón? 1,2,3,4,5,4 ¿vale? si no me decís nada yo creo que os estáis esperando